Buenos días, estimados amigos y lectores de ProversoHoy.com, el periódico El Puerto. Yo soy Oscar Pérez y hoy continuamos con la serie de entrevistas a bordo con ProversoHoy.com. Hoy toca turno al abanderado de Movimiento Ciudadano, Jorge El Payo Manzanero, que estará con nosotros para dar a conocer sus propuestas y por qué no también platicar un poquito de lo que acontece aquí en el Puerto de Progreso. Agradecemos a todos ustedes que nos sigan viendo en la señal de Facebook Watch, así como en YouTube, en nuestro canal Noticias Progreso Hoy. Muy bien, pues aquí viene el candidato. Buenos días, Payo Manzanero, adelante. Vamos a dar el rol. Como debe ser. ¿Qué pasó, Payo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Candidato Movimiento Ciudadano por la Alcaldía de Progreso. ¿Cómo va la campaña, Payo? Bien, intensa, como todas las... Faltó mi café, Payo. ¿Cómo pasó el Oxxo? Te iba a preguntar, te iba a preguntar. No, no, no hay problema. ¿Qué cuentas, qué cuentas? Bien, bien. De entrada, todo quemado por el sol. Está fuertísimo eso, ¿eh? ¿Dos caminatas diarias? Dos caminatas diarias, reuniones con algunos sectores, evaluación de trabajo al final del día. Casi, casi, estamos hablando de 16, 17 horas diarias. ¿De campaña que estás realizando? Sí. O sea, está intensa entonces. Sí. Sí, me has dicho que está intensa. Y además, cualquier minuto es importante de lo que dejes de hacer. Luego, haces una evaluación. Yo he vivido dos campañas, no muy, este, alentadoras o buenas, la de 2015 y la de 2018. Y luego haces un análisis y dices, eso no se hizo, esto se dejó de hacer o eso se pudo haber hecho. Y son los aprendizajes que vas teniendo en el trayecto, ¿no? Oye, Payo, pero, o sea, lo que me estás dando a entender, o sea, que de alguna manera las experiencias pasadas, pues, te están sirviendo ahorita ya como candidato. Porque, pues, en el pasado coordinaste algunas situaciones de las campañas para otro partido, ¿no? Y ahora, pues, ya lo estás aplicando ya para ti. Sí, sí, definitivamente son las experiencias que uno va agarrando, no deja de aprender uno, o sea, cada día, o sea, no te hace mejor ni te hace peor. Pero sí te genera esos puntos que a lo mejor otros no pudieran ver, o al amor se lo ves. Entonces, es, por ejemplo, ¿no? Tú puedes tener una bonita campaña, motivante, alegre, pero si no estás preparado el día de la elección, pues, ahí se te puede venir todo lo de la campaña, ¿no? Que también parte del trabajo es para el mero día, no solamente las programaciones de las caminatas y todo, sino el trabajo para el día de la elección, que es el día fuerte, ¿no? El día fuerte, el día de, pues, con tus representantes de partidos, con tus representantes generales, sus capacitaciones, conocerlos, platicar con ellos, motivarlos. Porque no solamente ese día van a defender el voto, tienen que defender un proyecto, tienen que defender los mismos ideales como partido, como equipo de Movimiento Ciudadano. Y, pues, es algo de todos los días, ¿no? Y, pues, con descansados, ¿sí? Pero, pero con buenos, este, resultados. Oye, y por cierto, que eso es parte de, de lo que te da muchos puntos en la elección, bueno, al menos a un candidato, que estén completos sus representantes en las casillas. ¿Tú ya cubriste con todo? Sí, ya, ya nos cubrimos con todos los representantes de partidos. Estamos hablando, son 320 representantes de partidos, más a unos representantes generales, que nosotros manejamos 10. Entonces, esa base ya está, la hemos trabajado desde, hace tres meses. Te digo, con conocimiento y causa hay que saber lo que viene, ¿no? Si, si lo dejas a lo último, pues, es complicado, muy complicado. Ok. Oye, Payo, ¿cómo te ha recibido la gente aquí en Progreso? Tú ya eras conocido, eres viejo conocido, pues, por lo mismo que has estado anteriormente en otros, en otros movimientos. Pero, este, ¿cómo te ha recibido la gente ya como candidato de Movimiento Ciudadano? Mira, no he recibido bien. Déjame decirte que hoy los partidos son un carrito, digamos, para, para llegar al, al destino. Pero, hoy influyen mucho las personas, quienes conforman los partidos. He tenido un recibimiento, de verdad, muy caluroso, con entusiasmo. A veces hay gente que se sorprende, ¿no? Sí. Hay que decirlo como es, a veces se sorprende, oye, tú eres el candidato, sí, Jorge Manzanero, porque todos me ubican, en su mayoría, como Payo. Y, de una u otra manera, los he conocido, no solamente por la política, sino también por, por el deporte, por la cultura, o en algún trabajo, nos hemos, este, topado y que hemos coincidido. Y eso, pues, me da gusto, me da mayor ánimo, como dicen, es tu, tu, tu golpe de energía de todos los días, que aunque puedes ser cansado, te genera más adrenalina. Ok. Muy bien. Y, Payo, coméntanos igual, o sea, ya cubriste, por ejemplo, en el caso de, de tus caminatas, ya recorriste todo progreso y comisarías. Ya recorrimos en su mayoría. Es muy difícil llegar a todos, simplemente en estrategias, a lo mejor de impacto, pero tratamos de recorrer lo más que podamos. Y no recorrer más calles o recorrer todas las calles para conocer las problemáticas. Las problemáticas las conocemos. Las problemáticas se dan proponiendo. Si hoy buscas hacer algo es proponer, tener muy clara la idea, la visión de lo que quieres para progreso, el rumbo que quieres. Pues, el legal que quieres dejar durante tres años y sacarlo adelante. No es recorrer todas las calles, de verdad. Se me preguntan flamboyanes, o sea, lo conozco porque crecen flamboyanes. He visto el mismo hueco, el mismo bache de hace 25 años. Nada más ha cambiado algo, es un poquito más grande y es lo único que ha cambiado. Entonces, dices, pues, conoces, sabes lo que pasa. Pasa en el parque, pasa en el campo, en la parte deportiva. Falta en la iluminación, falta en los servicios básicos municipales. Y no lo conoces caminando, ya lo sabes. Solamente tienes que hacer tu plan estratégico para cuando llegues al gobierno. Efectivamente, las caminatas es para que la gente conozca, pues, comparta contigo las propuestas que le quieres hacer, saludarlos, temas de imágenes. Esto es un conjunto, ¿no? Pero no hemos abarcado en su totalidad. Nos quedan 19 días. Y esos 19 días van a ser para eso, caminar. Todos los días camino de la mañana y en la tarde. Y trato de abarcar también, pues, quiero caminar 10, 15 cuadras y a veces camino 8. Por el mismo sentir la gente que te quedas platicando. Te quedas platicando con ellas. Muy bien, Payo. Y coméntanos, en ese sentido, lo que dices de que, pues, has tenido acercamiento con las personas. ¿Cuáles son tus propuestas para los ciudadanos de progreso? ¿Con qué vas a convencerlos para que te den el voto el día 6? Pues, Oscar, antes, más que convencerlos, ellos tienen que estar convencidos para hacer la diferencia. Uno propone, uno está convencido. Y el ciudadano, al final, tiene que convencerse por sí solo para hacer la diferencia o los cambios que muchas veces escuchamos que anhelan. Y vamos a trabajar en varios puntos. La primera, firmamos un convenio para la creación de una universidad para los jóvenes. Si es algo cierto, que cuidar por las nuevas generaciones es obligación. Nosotros, como padres de familia, verlo. Generar esa educación a los jóvenes. Y no solo es una universidad diseñada para que termine en una carrera o de mayores oportunidades, sino que también está diseñada para que cuando el joven termine la carrera pueda obtener un trabajo, tenga la facilidad de obtener en el campo laboral. Tiene licenciaturas en náutica, licenciaturas en administración turística, en administración portuaria. Las básicas como es derecho, psicología, educación, enfermería. Es mayor campo, a veces hasta los jóvenes tienen que viajar a Mérida y también ayudas a lo que es la economía de la familia. Dejan de estudiar porque no pueden viajar o dejan eso y se pueden ir a trabajar. Ahora, ¿cuál es el esquema de esta universidad que estás proponiendo? ¿Firmaste un convenio con una institución? Sí, es una universidad que viene de Veracruz. Es una universidad que la finalidad es que ellos puedan generar, nosotros a través del gobierno, podemos apoyarlos para la generación de becas para los jóvenes. Ahí la oportunidad para quien no tiene realmente la economía de pagar una universidad o no tienen la manera de viajar, pero no se les puede negar la manera de terminar una carga o de estudiar. Y nosotros vamos a apoyarlos junto como ayuntamiento. También ellos, ese es el convenio que traemos con ellos, que podamos los dos generar becas. Unos jóvenes que estudian, porque es una escuela que también se pagarán cotas. Quienes puedan, quienes no puedan, pues ahí no nos centraremos a reforzar esa parte. Por lo menos las primeras dos generaciones tendrán becas desde su inicio de carrera hasta que terminen. Y yo estoy pensando en tema educativo, porque al final una generación pues tarda cuatro años, o al menos cinco años, depende de la carrera que agarren. Y el amor, ni yo voy a ver la primera generación, ¿verdad? Pero lo importante es que ellos puedan concluir. Que lo hayas impulsado, claro. Sí, y que tengan una mejor calidad de vida. Los jóvenes y oportunidades también laborales. Oye, Payo, igual, por ejemplo, ahorita estamos aquí en la avenida Yucalpetén. Estamos llegando al puerto de abrigo. Aquí firmaste igual un compromiso con los pescadores. Sí, en propósito del consejo del pescador y la protección de la familia y del sector, es para la protección. Mira, si algo nos queda muy claro, que mueve la economía en sus puertos es la pesca. Mucha gente te dice, Jorge, el pescador se les da sus incentivos. Cuando hay veda, sí, definitivamente se les apoya. Esa vez, bueno, muchos se quejaron que no estuvieron en el programa. Pero, si algo me queda muy claro, que más que el pescador, hay que cuidar a la familia del pescador. El pescador no sabe cuándo se va, no sabe cuándo va a regresar. Sí. Quien queda, pues, desprotegido de la familia, no cuentan con un seguro social, no cuentan con un ahorro familiar. Dicen, Jorge, pues no se van a ahorrar, pues hay que enseñarlos a ahorrar. Si tienen, si viven con ocho pesos, mañana tienen diez, que sigan viviendo con ocho y que guarden dos. Si pasado mañana tienen doce pesos, que sigan viviendo con ocho y que guarden cuatro. Es una manera de enseñarles o apoyarlos a ahorrar en su economía para que cuando pasen temporadas como estas, pues no la vean tan difícil. Pues la familia, porque al final la familia es el hijo, la mamá, pues el pescador, y empiezan a vender sus cosas, a empeñar, a hipotecar. Ahora me he topado gente que ha perdido su casa por veinte mil pesos, porque la tuvo que hipotecar, porque no podía, se enfermó alguien. ¿Por qué? Porque no tenían, pues, el tema también de la salud. Y va, en eso va ese cubierto, ¿no? No es sin generar ni dañar los esquemas que ya existen en los gobiernos, pues, a lo mejor municipales o comités que existen en progreso en el estado. O sea, no es para hacerlos a un lado, al contrario, es para reforzar y apoyar a lo que es el sector pesquero y apoyarles. Y no solamente es eso, estamos también diseñando lo que es el mercado del mar. ¿Cuántos libereños hoy en día, pues, no tienen la oportunidad, vienen, bajan y no tienen la oportunidad de tener un sustento económico? Entonces, creando también el mercado del mar, que estaría, pues, incluido también en el mismo playo donde llegan los pescadores, pues, puedan ellos tener la capacidad de ser sustentables. ¿Te refieres a los ribereños o a todos? A los ribereños, bueno, los ribereños son los que están más pegados aquí, los del trono mayor, pues, están más pegados. Para que ellos puedan ofrecer, pues, el producto de su trabajo, ¿no? Del producto del día. Pues, como profesor, ¿quieres comerte pescador? Bueno, en lo personal, yo voy corriendo a la playa y me pongo en un alijo. Te pegas al alijo y le compras un azar de pescados. Un azar de pescados, crear el mercado del mar es para el tema de los ribereños y los de altura mayor, pues, causando también de otros programas como es el Fondo de Ahorro para la Familia y la Protección del Sector, ¿no? ¿Ese Fondo de Ahorro cómo está? El Fondo de Ahorro, a veces, lo se tiene que manejar junto con los empresarios, quienes son dueños de barcos, buscar la manera de cómo apoyarlos. Porque también a los que ellos les lastima es también al dueño o al patrón de barco o al empresario, pues, a veces, quien soporta eso es él. Cuando hay una temporada mala o cuando no son incluidos los pescados en los programas de gobierno, tanto estatal o federal, pues, ellos son los que sostienen de, oye, pues, deben para la medicina, deben para el doctor, denme un anticipo. Entonces, es con ellos hacer esa generación del Fondo de Ahorro para que el gobierno, tanto el gobierno como también el empresario, podamos hacer ese caso. No puedes totalmente hacer las cosas solo, no tienes el recurso, a lo mejor, suficiente para sopesar o aguantar esa parte, pero sí tienes la manera de cómo ayudarlos. Entonces, es para hacer, diríamos, el 1-1, el 2-1 y de ahí, pues, buscar recursos. Hay demasiados recursos a nivel federal que no se bajan por, no sé si la desidia, la desinformación de algunas autoridades o de algunas personas que ocupan los cargos y no cubren con los perfiles de conocimiento. Y eso es lo que pasa, todas las direcciones tienen demasiado para explotar, pero no se explotan porque el perfil no es el suficientemente preparado para esa dirección. Hay muchos programas, entonces, el consejo también sirve para ello, para que todos los comités, que es todo, tanto de Chuchulú, Chuburná, Chilén, de los pescadores cooperativas, puedan ser parte de esto y puedan, en un solo bloque, como te ocurre en el gobierno municipal, ir pidiendo los recursos, ir aportando, ir solicitando, gestionando el recurso para el pescador, independientemente de lo que vayamos haciendo de una manera local. Oye, Jorge, y en ese sentido, por ejemplo, de llegar a la alcaldía, ¿cuáles van a ser tus primeras acciones? Porque están interesantes todos esos programas, pero entiendo que, pues, esto requiere, pues, un desarrollo, una vez que llegues, en caso de llegar, pues, es sentarse a desarrollar todos estos proyectos para hacerlos realidad, pero las acciones inmediatas, ¿cuáles van a ser? El tema de los dos puntos que te dije, ya lo hemos estado trabajando, nada más es que ese 6 de junio, Dios quiera, se nos dé la oportunidad de llegar, esos ya están con el esquema realizado, solamente, pues, es ser autoridad y darle su tiempo necesario para poderlo... Requiere, requiere cierto, todavía, cierto proceso, ¿no? Las acciones, como te comenté, sabemos lo que existe en un gobierno, no podemos inventar el hilo negro donde ya lo ha estado descubierto, solamente hay que darle continuidad y mejorar en algunas cosas, o priorizar, más bien, yo creo que lo que ha faltado es priorizar, necesidades hay, son muchas, hay demasiadas, pero yo creo que hay que priorizar, y una de esas cosas, este, Oscar, desde 1989, sin temor a equivocarme, el reglamento de desarrollo urbano sigue siendo el mismo, han estado obsoletos, o sea, es copia y pega cada tres años, y obviamente, pues, solo se identifica, o se verifica, o se direcciona a una zona aparte, a una sola zona, y las zonas que van en crecimiento, pues, no han tenido un desarrollo urbano, o sea, no actualizan, no actualizan, entonces, si dice, para que te puedas dar recursos, o para que puedas garantizar, o comprobar la construcción de esa calle, tiene que tener lineamientos, tiene que tener carpas, o sea, sus condiciones técnicas, y pues, lo único que lo tienen, pues, es el centro, por decir, o la 31, o la 29, o algunas zonas, entonces, a la gente dice, oye, ¿por qué rompes donde ya construiste, o hace seis años, ya hiciste, es calle? ¿por qué? Porque la única manera de justificarlo, entonces, no ha habido un crecimiento hacia los lados, y Progreso no solamente es una sola zona, Oscar, Progreso, a Vargas la Signe, a Vargas San Ignacio, a Vargas, a Chuburná, a Vargas aquel otro 9 de Guaymitún, o sea, es grande, o sea, Progreso tiene para dónde crecer, y lo platicaba con la gente de San Ignacio, oye, ¿por qué ahí no puedes implementar un teatro? O sea, ya todos tienen la facilidad de movilidad en su mayoría, pero, como no es... Como que son un poco olvidados, ¿no? Sí, o sea, si hubo un teatro, pero no hay espacio acá en Progreso, ah, pues no se haga, porque no hay espacio. Una comisaría. Después hay una comisaría, y le das una calidad de vida al ciudadano, generas fuentes de empleo, generas que la vista vaya, entonces, eso puede dar un detonante, pero sea concentrado, porque no puede más, porque no lo pueden justificar, pero porque, pues es un lugar privado, porque todavía son temas ejidales, o sea, no se da la tarea, y esto de estar en el gobierno municipal o en la administración pública es darse la tarea de sentarse y de trabajar, no solamente soy el alcalde y salgo en las fotos y seas un alcalde de eventos, es un alcalde también de oficina, es un alcalde que se tiene que sentar a analizar, y no analizar en ese momento que te sientes, no, ya lo analizamos, pero eso ya no está para improvisar, que si hoy te caes de tu cama y quieres ser alcalde, no se puede, porque son las consecuencias de que llegas y en lo que te vas adentrando a lo que es la administración pública, te ganan los dos años, y el año que pudiste, pues lo hiciste, pues porque quieres dejar tu legado, y lo haces de una manera, pues rápida. O sea, entras a aprender en algunos casos, ¿no? En tu caso no va a ser así. No, definitivamente no, no va a ser de esa manera, 17 años en la política, no quiere decir que los 17 años hay estado en la administración pública, pero me ha generado estado desde aquí en la Unión, aprendiendo los temas, en una profundidad en el gobierno estatal, y las administraciones que he estado desde el 2002 aquí en Progreso, y soy de las personas que son muy disciplinadas, veo algo, lo voy, aunque no sea de mi área, lo pregunto, lo estudio, y voy checando cómo está, y viendo qué se puede hacer, qué no se puede hacer, también es muy importante, o sea, no es prometer lo que no puedes hacer, o sea, decir, eso se puede hacer, y eso no se puede hacer, también es válido decir, no se puede hacer esto, y todos los sectores tienen sus problemáticas, como te lo dije, son prioritarias muchas, y algunas, pues, no quedan rezagadas, pero sí darles la manera de cómo vaya siendo, y eso es lo primero que se va a hacer, me pregunta mucha gente también, oye, Jorge, la inseguridad en Progreso... ¿Cómo va a ser el tema de la seguridad? Mira, el tema de la seguridad, todos coincidimos, el tema de la capacitación, el tema de profesionalizar, el tema de la policía, no solamente vamos a profesionalizar, y vamos a darle de una manera abierta, porque si algo me también tengo muy claro, que la inseguridad no se gana con más policías, no se gana con ir de frente, el fuego jamás lo vas a apagar con más fuego, se apaga con educación, se apaga con economía, se acaba con mayores oportunidades para la ciudadanía, o sea, eso también hay que decirle, si tú le das mayor calidad de vida al joven para terminar una carrera, pues los índices van bajando de inseguridad, pues también de alcoholismo, drogadicción, que hoy también están elevados, pero hay que encauzarlos a programas o cuestiones donde el joven pueda desarrollar, o la ciudadanía pueda tener una oportunidad, educativa, cultural, deportiva, emprendedores, hay muchos emprendedores hoy en día, entonces es un sector, es una masa muy grande, que si no le das la atención necesaria, pues son los resultados de la inseguridad, son los resultados de las malas calles, son los resultados a lo mejor de la iluminación, son los resultados del agua potable, son todos esos resultados, y lo digo en mis caminatas, venir a hablarle de calles, de iluminación, de servicios básicos a la comunidad, pues es venir a decirle algo que ya saben, y algo que tú ya sabes, hasta parecería burla decirle, ¿qué te hace falta en tu colonia? Oye, pues si no lo sabes, pues mejor prepárate, y cuando sepas, pues aspiras a algo, es proponerle, sabemos cómo lo podemos hacer, y no hablarle de lo mismo, de siempre, porque eso es lo malo, hablarle de, mira yo, cuando llegue su lámpara va a estar brillando progreso, o sus calles no va a tener ni un solo bache, no, mira, yo creo que tampoco es mentirle a la gente, porque no lo vas a hacer en tres años, vas a empezar, sí, a empezar a construir, sí lo vas a empezar a construir, y también se basa un plan de desarrollo urbano en general, por lo menos para que se pueda respetar esos 20 años, buena continuidad de ir creciendo, y quien lo haga, yo creo que no debe haber el recelo, debe haber al contrario, hoy todos queremos una mejor calidad de vida para nuestros hijos, para nuestros nietos, nosotros ya estamos en una etapa, pues no muy para de este lado, pero ya más de este lado, intermedia para más allá, sí, y con conciencia de verdad en causa, hoy todos queremos lo mejor para nuestros hijos, y las nuevas generaciones que vienen. Oye Payo, tú compartes por ejemplo, lo que han comentado algunos otros candidatos, donar su sueldo, o parte de su sueldo, para algún fin benéfico. Mira, yo creo que más que hacer una causa mediática, porque es una causa mediática, de que si voy a repartir mi sueldo, nadie lo va a repartir, y si lo reparte, lo saca para otro lado, y de verdad, eso nada más es un tema menéfico. Eso no es real. Mira, es irreal, parece una burla más para el ciudadano. O sea, tú lo vas a cobrar, y lo vas a justificar, y lo vas a trabajar. Pues como debe ser, dime quién nos va a cobrar por trabajar, digo, al final, también es un tema que... O quién trabaja gratis, quien diga. O quién trabaja gratis. O sea, decir, voy a donar mi sueldo, y mira, creo que lo hemos escuchado en algunas otras ocasiones, y parece una burla con su sueldo, pero no tienen mejores servicios, y nos seguimos quejando, o se compran más cosas, y dicen, oye, ¿cómo lo compró? Vamos, pues todo dinero, ah, pues bueno. O sea, es un poco ilógico, y sigue siendo una burla para el ciudadano. Yo no comparto esa parte. Yo comparto con hacer las cosas bien organizadamente, pero no tiene necesidad de dar tu sueldo, ¿no? Ok. Es más bien algo mediático, en tu opinión. Yo sugiero que es algo mediático. Al final, ¿cuánto es el sueldo del alcalde? ¿30? ¿Al mes? ¿40? O sea, no resuelves muchas cosas. Sí puedes apoyar, pero no resuelves lo que realmente es beneficioso para la ciudadanía. Creo que, actualmente creo que gana, no sé si unos 70 mil pesos, y un regidor, creo que gana como 50 mil pesos aproximadamente. Pero sí, sí, este, ya cada quien lo ve de diferente manera, ¿no? Unos lo justifican, que lo están trabajando, otros, pues, ciudadanos también consideran que es elevado, pero pues, por eso era la pregunta, ¿no? No, claro. Entonces, en tu caso, se justifica y lo vas a trabajar. Sí, digo, mediáticamente nada, ¿no? Porque lo que es mediáticamente es, nada más es dibujar o pintar algo que no está sucediendo, ¿no? O que no va a suceder tampoco. Sí, no va a suceder, definitivamente. Oye, Payo, y en ese sentido, por ejemplo, pues, para el que, muchos te conocen, ¿no? Pero lo que estabas comentando, igual, el tema, tú eres un, eres licenciado, ¿no? En el derecho. Sí. Estás preparado. Comenta un poquito de eso, igual, que la gente igual está enterada. Sí, mira, soy abogado de licenciado en derecho. Por ser una maestría en administración, no la, no la, o sea, no la, no me, o sea, no, este, logré concluir la maestría, me quedé, o sea, terminé el proceso y el periodo, más no me titulé por falta de tiempo. Y mira, como todo, he venido a través de la adversidad y uno decide si se queda, pues, de este lado de la adversidad o sale adelante. Yo, como cualquier joven, pues, empecé, o sea, pues, trabajamos desde muy chavo. Yo a los 12 años, yo ya era panadero, era, traje bien María Lidera, estaba latas, ahí me convertí. Pues, de panadero, eso, eso no me la sabía. Sí, ahí en María Lidera. Lo que pasa es que yo crecí desde María García. O sea, te voy a contar el contexto, pues, para, por los tiempos, ¿no? Sí. A los 9 años, este, de 6 años, pues, crezco con mi mamá, crezco con mis abuelos. Enés, María García, ahí con mi tío, el difunto Chaflán, César, que era protagonista de béisbol. Ajá, César. Cu. Cu. Y a los 9 años, me voy a vivir con mis tíos y a Flamboyanes. Mi tía tenía una cárcel telefónica en Flamboyanes. Y entre los 9, 8 años nos fuimos a Flamboyanes. Porque había fallecido mi abuela. Y de ahí crecí, tuve una parte de mi, pues, niñez y juventud en Flamboyanes. Por eso, Flamboyanes, pues, alguien me pregunta qué pasa, conozco al mismo bache que de hace muchos años que vi, la verdad. Y ahí crecí, yo era el cartero de Flamboyanes. Yo llevaba las cartas, metía, tenía una cárcel telefónica. Con mi tía se generó la primera telesecundaria. Ella donó una parte de su casa para montar la telesecundaria que hoy existe en Flamboyanes. Se llama la Juan Miguel Casos. De hecho, el logo que tiene la telesecundaria, yo lo hice. De hecho, me gusta mucho la pintura. O sea, me gusta mucho el diseño. Me gusta, pues, hacerlo. O sea, me gusta. O sea, eres polifacético, entonces. No, pues, es que cuando agarras algo y lo agarras con responsabilidad, tú puedes decir, oye, vas a ser hoy, no sé, carpintero. O sea, me voy a meter y voy a aprender todo lo que sea de carpintería. O sea, es ser dedicado, es ser disciplinado. Pero bueno. También bailaste folclor, ¿no? Bailaste maestro de danzas folclóricas. Entonces, cuando yo regreso a los 11 años de Flamboyanes, pues, vía con mi tío, el difunto de Chaflán, y vía con algunos tíos. Y, pues, no había la suficiente economía. Y, pues, dije, pues, tengo que trabajar porque no nos salgo adelante, ¿no? Y estaba yo estudiando la secundaria. Y es cuando, pues, entro a trabajar. Recuerdo que pasaba el hermano de doña Mildes, que es la dueña de la panadería. Y le pide oportunidad para ir a repartir con el pan. Y, pues, me daba mi gastada, ¿no? Todos los días o a la semana. Y de ahí me meto a la panadería porque eran oportunidades de vacaciones y a arrastrar latas. Y te digo, y dije, pues, yo qué voy a hacer panadería, ¿no? Y, ¿cómo se hace esto? Empiezas a ver que están en la revuelvedora checando lo que es la masa, los implementos. Y me adentré y fui, este, panadero. Estuve trabajando allí durante tres. Lo que tenía yo la secundaria y entraba a la preparatoria. Y de ahí, de hecho, de la preparatoria secundaria es cuando me invitan a formar parte de la Academia del Maestro Pablo Martínez de Folklor. Sí. Por una invitación. Y llegué. Y me gusta el baile. Desde chavito me ha gustado el baile. Pero nunca de una manera, pues, disciplinada o en una escuela, en una academia. Y me gustó. Y terminé la, ahora sí que el tiempo de proceso para hacer maestro de danza folklórica. Me gusta. Fui gobernador del carnaval a través de eso. Sí, sí, sí. Bailé en varias comparsas de la Carlos Marx, de algunos reyes, de unas reinas. Era el joven que todos los, todos los fines de semana, pues, estaba a unos 15 años porque era el chambelán de todas las, de todos los fines de semana. Y eso también me ayudó a conocer a mucha gente, que son gente que me topó ahorita y, por alguna manera, te decía, pues, coincidido con ellos. Y después de ahí, era, pues, ya tenía como 17 años y me gusta el fútbol, me encanta el deporte. Yo jugué, jugué allá en ese, a los 17 años, ya empecé a jugar primera fuerza con Tiburones de Progreso, que era un anhelo como progreseño, como jugador de fútbol también. Ajá. Pertenecié a las filas de Tiburones de Progreso y se dio a los 17 años dándome la oportunidad, el, Pepe Herrera. Ajá. Me la oportunidad y empecé a jugar fútbol a nivel estatal, primera fuerza. Sueño de muchos jóvenes, sueño de muchos progreseños futbolistas. Y lo, lo hice y ya a los 20 años incursioné a la, a la política, tenía yo 20 años, hoy tengo 37, yo tengo 17 años en ella. Empecé con, con un político de aquí de Progreso y se fueron dando las cosas y de ahí yo le pedí permiso para, para terminar, este, de, pues, para concluir mis estudios. Yo ya tenía la prepa, no había terminado la carrera y empiezo a estudiarlo en el 2000, estamos en 2008, 2009. Lo estudiaba, no lo terminaba porque me arrancaban campañas, lo dejaba miras, luego lo retomaba. Y sí, fue un proceso de terminar la carrera como de, no sé, como 6 años, 7 años, entre que iba y regresaba. Pero al final concluí la, la, la carrera, luego me titulé, porque tú puedes terminar la carrera y... Si falta el título, claro. Si falta el título, lo cual luego me titulé cuando estudié a través de la maestría, porque te puedes titular al final con algún, este, de... Con maestría te titulas. Y te titulas con una maestría, que es lo que al final logré hacer y pues tenía yo las, las ganas de, de terminarla, ¿no? Y también concluir o tener mayor conocimiento en la parte de, era una maestría en administración y economía. Y dices, bueno, no es así, no la, no la concluí, no, no me titulé en esa parte, pero sí con el tema de la carrera en derecho. Que a veces se me ha, se me ha, se me ha preguntado, se me ha cuestionado y digo, mira, todos tenemos el conocimiento. A veces puedes no tener el título, pero puedes tener el conocimiento, ¿no? Ok. Oye, candidato, ¿y en qué momento Jorge Manzanero, Payo Manzanero, dice, voy a ser candidato a la alcaldía de Progreso? ¿En qué momento, este, surge esa aspiración? Porque, pues, como tú dices, haces, estuviste desempeñándote en diferentes cargos políticos y todo. Y, y pues, nunca antes se había dado esa oportunidad, ¿no? Y que, por cierto, lo inicias, tu aspiración la inicias en el Partido Verde, ¿no? ¿Y cómo estuvo ese tema de que dejaste a los, a los ecológicos y te pasaste a los anaranjados? Mira, la aspiración a la alcaldía, Óscar, es un, es un sentir, es como te digo, yo cuando me meto en algún proyecto o algo que hago, pues, trato de hacerlo, pues, al, al máximo punto, ¿no? Si juego a fútbol, juego a primera fuerza, que es el punto total. Si voy a bailar, voy a ser el primer bailarín, porque así lo marcas. Si voy a empezar en la panadería, voy a ser maestro panadero, por decir, Si buscas llegar hasta el máximo nivel, que es lo que, pues, a mí me ha ayudado y me ha servido mucho. Yo desde que entro a la política, algo así que te puedo comentar, estoy agradecido, pues, a la gente que me ha brindado la mano. Y de ahí te generas un propósito de vida y dices, alguien te ayudó, entras a la política, dices, sirve para poder ayudar o gestionar o ser intermediario para poder ayudar a una persona en becas, a unas personas. He tenido el gusto de ayudarme y eso es algo satisfactorio porque es algo que te van a agradecer siempre. Y más que te van a agradecer, pues, dijiste, bueno, pude ayudar que su familia salga adelante o siga estable hoy en día. Y lo fui analizando y dije, algún día fue así, algún día ser alcalde. Pues, digo, yo, es un trabajo básico, dices, pues, totalmente desanimadas porque dices, pues, tienes que tener la economía, tienes que tener el respaldo. Entonces, pero cuando vas más adentrando, te vas viendo cómo se va generalizando, cómo lo vas organizando. Y en el 2012, que fue mi primer cargo público aquí en Progreso, con Daniel, en ese entonces, pues, dije, voy a ser alcalde. Y ya tenía yo trazada, no sé cuándo, pero algún día voy a ser alcalde. Te surgió la primera chispita, ¿no?, de que me gustaría ser alcalde. Pues, sí, dije, ¿qué tengo que ser alcalde? Pues, bien, empiezo a ver las posibilidades, los tiempos, porque también eso es de organizarse. Y pasa el tiempo, 2015, pues, voy a tener continuidad, voy a ser de esta manera. Y seguía, ¿no?, la chispa, me siento con dos amigos y les hago la plática, ¿no? Mira, me gustaría ser alcalde. Sorprendidos, más que yo, me dicen, oye, Jorge, pues, bien, adelante, o sea, sombras, ¿no?, porque, pero, pues, va, no, o sea, te digo, eso no es improvisar. O sea, ya había un trabajo previo en todo esto y le digo, pues, vamos, ¿no?, o sea, me ayudan, porque la idea la empiezo yo ahí analizando y, pues, tienes que empezar a hacer conjuntos de, y eso se trata también las campañas o los procesos de tener adaptos de amigos, de gente, estructuras, para poder llegar al objetivo. Así es. Y me dicen, pues, vamos, sí, nos parece. Están las malas condiciones en el 2018, de verdad, yo sería un poquito decepcionado, te lo comento, del proceso, de la política. Y me dio el gusto nada más dos meses de frenarme, de analizar, de sentar las bases, de decir, esto es lo que quiero, y, sí, nada más me sirvió también el empujoncito de estar, de decirme, hazlo, me dijo, si es algo que te gusta, la gente te está comentando que lo hagas, pues, adelante, te apoyo. Y fue el empujón más, de decir, también decisivo para... De tu pareja, ¿no?, de que, pues, te dio el empujón, ¿no? Y dije, pues, bueno, vamos, vamos a hacerlo. Y empezamos, efectivamente, como tú dices, empieza el tema con, buscando la oportunidad, porque no lo iba yo a tener del lado donde estaba siempre operando, trabajando, porque, pues, ahí tienes que esperar el turno, tienes que esperar los tiempos, tienes que esperar al padrino, o sea, muchas cosas, ¿no? Y, pues, digo, a mis 37 años siento con la gran energía para sobrellevar una gran responsabilidad, que es una administración, ayudar a 73 mil habitantes, que es hoy lo que cuenta Progreso, ¿no? Es una tarea fácil, no es un, me voy a sentar y veo cómo pasan los problemas, ¿no? Hay que solucionarlos. Y, pues, no sé la oportunidad, me buscó no solamente, me buscó en varios partidos, no solamente el Verde, me buscó el RCP, me buscó Fuerza por México, o sea, me buscó en varios partidos. Pero iniciaste ya con el Verde siendo presidente, ¿no? Inicié con el Verde, porque dije, bueno, tengo que iniciar, tengo que tener la formación, el empuje de un partido, porque si algo vas a hacer, algo con la intención de que la gente sepa dónde vas. Y que tengas el respaldo también en una institución, ¿no? Sí, porque muchos hacen fundaciones, hacen esto y dicen, hacemos como que ayudamos y luego, ah, ching, quería ser alcalde. Y de pronto, ah, exactamente. Entonces, eso es lo que ya la gente no puede seguir, pues, puede seguir mintiendo. Ah, ayudó, no, pues, ayudó porque tenía un propósito, dieron desde el principio, ese es mi propósito. Sí, porque esas asociaciones que surgen y todo, se la pasan de que hay un evento, que una colecta, que vamos a apoyar a fulano, a sotano, pero en ningún momento dicen, me interesa ser político, me interesa ser alcalde, quiero ser regidor. No lo dicen, hasta la hora y la hora te sorprende, ¿no? Sí, definitivamente. Y es, de verdad, conocemos varias que se han formado y si hay preguntas, ¿dónde han quedado? Pues, en el olvido. Ah, como, ya es que ayudaron, ya dejan de hacerlo. Bueno, pues, ya pasó sus tiempos. No, digo, no critico a nadie, cada quien hace de su manera, como guste, pero, pues... En tu caso no fue así, en tu caso, tú, directo a un partido político. Me fue partido, la verdad, muy bien, no tengo nada que, pues... De qué quejarme. De qué quejarme en la oportunidad que me dieron. Pero, al final de contexto, pues, me piden aliarme al gobierno acá, digo, al PAN. Y, pues, cosa que no iba a suceder porque... Ese fue el choque que tuviste con el gobierno y querían aliarse con el PAN. Sí, hacer una manera de trabajo, de división. Y, digo, nueve años van a venir a decidir dos personas que voy a... ¿Cuál es mi destino? Si yo lo vengo, pues, analizando y no es quien juegue con... Ahora tú no vas a hacer, ¿por qué te vas a hacer esto? Oye, si tengo las mejores intenciones, tengo un grupo con los mismos ideales, los mismos sueños. O sea, tú decidiste no hacer pantalla y... Yo quiero ser alcalde. Yo, exactamente, y les dije, pues, ¿no? En ese entonces, ¿por qué pasa de esta manera? Como muchos se preguntan, oye, Jorge, pero después de ahí, ¿cómo te fuiste? ¿No? Así como que... Lo que yo les solicito para crear un buen equipo, o crear la formación... A mí, yo ya me había acercado, cuando saben, el BR, con algunos otros partidos. Que me pedían que hagamos candidaturas, este, comunes o alianzas. Yo lo propongo al partido y simplemente no hubo la apertura, no hubo la comunicación, ni la cortesía de decirme si no. Y ya viene el panorama un poco, pues, no favorable para las cosas. Y le digo, oye, también quiero hacer pre-campaña. No, no tienes que hacer pre-campaña. Digo, pues, si el tiempo me lo otorga y el beneficio me lo otorga, pues, voy a hacerlo. Claro, si es lo que uno quiere. Entonces, no se dieron las condiciones. Yo ya había entablado pláticas con algunos partidos para ser la candidatura común. O nos daba tiempo todavía a ser de la coalición. Y sencillamente fue, no, fue rotundo. Te tienes que, vamos a lo más seguro, a trabajar de este lado. Y es cuando le digo, no. Entonces, ya habían otros panoramas con otros partidos, con la seguridad de que, pues, me den la candidatura. Y es cuando, pues, decidimos con Movimiento Ciudadano. Un partido, pues, fresco. Un partido que va en crecimiento. Un partido que nos da la apertura. Y decidimos. Y es donde hoy estoy. Donde se me dieron las garantías. Y hoy soy candidato. Ok. Payo, igual comentabas ahorita algo interesante. Lo mencionaste. Padrinos. Payo Manzanero tiene padrinos. Tiene. Porque a veces los padrinos el día de mañana se van a convertir en compromisos en tu administración. ¿Hay algo de eso? Mi único padrino es Dios. ¿A eso te referías? Sí. Mi único padrino para mí es Dios. No tengo padrinos. Hablamos económicamente. No. No hay. Que son los que luego se les pueden deber los favores. Y es cuando los resultados ya los conocemos. No existen padrinos. O es un proyecto. Y hay gente de repente. Oye, Jorge. La campaña. Usted era. Sí. Usted era. Pero con estrategia de conocimiento. Y con los recursos que aportan los institutos electorales. O sea, lo que te asignan como candidato. Pues lo que asignan al partido. No lo asignan directamente al candidato. Se lo asignan al partido. Y el partido pues da en utilidades. Llámese propaganda. Camisas. Flaggers. De lonas. Y te va cubriendo de esa parte. No es que te den el recurso económico. Por lo menos de este lado el partido no es de esa manera. Muchos piensan. Hoy le dan sus recursos. Tienen su lana. Y puede construir y hacer. No es así. Nosotros de recurso propio lo hemos hecho. Recursos de amigos. Es un grupo de amigos. Que eso le ha dado fuerza a este grupo. Que no vienen por interés económico. O por un interés. Sino que realmente vienen por las mismas ganas de hacer las cosas diferentes. Ellos aportan. Ellos ayudan. Hay un medicamento. Ellos mismos apoyan esa causa. Se han sumado a la causa. Sí. Porque al final generas identidad. Si tú le pagas a una persona. O lo generas por dinero. Mira que a esa persona si le das un peso. Quien le ofrezca dos pesos mañana. Pues se va a ir. Porque no genera lealtad. O un compromiso de sangre. Digamos. O sea están no por convicción. Están por un interés económico. Y eso encarece las campañas. Por eso las campañas son muy fuertes. Económicamente. Pero por eso generan depadrinos. ¿Y qué sucede? O sea quien le mete dinero a la casa. Es dueña de las acciones de la casa. Así es. Ya no puedes desarrollar amor. Todos tienen las nuevas intenciones. Pero cuando existe esa parte. Pues el resultado ya lo sabemos. Aunque igual. Pues tú que tienes experiencia en estos temas electorales. Tú sabes que igual. Pues por ahí se manejan diferentes cifras. De lo que cuesta una campaña en progreso. Para poder ganarla. En tu caso. Tú le estás apostando al trabajo. De caminar en la calle. Al contacto con el ciudadano. No tanto a la inversión en una campaña. Mira. Oscar. Si algo he aprendido. En este proceso. Y en todos los que he estado. Como tú dices. Las campañas son caras. Se van encareciendo cada vez. Que la necesidad del ciudadano. Es grande. O esos momentos de campaña. Como muchos he escuchado. Que dicen. Pues es momento de cosechar. No es momento de cosechar. Es momento de hacer un análisis. De lo que queremos. Para progreso de nuestros hijos. Y realmente. Si tú generas. Ese pago. Como tú dices. Genera mucho dinero. Esas campañas. Porque hay que darle. Mira. No generas conciencia. Hoy. Camino con la gente. Y si alguien tiene que cambiar. No es los partidos. Ni el político. Es el ciudadano. Al decir. No. Es la despensa. No es lo que me vais a dar. El día de la elección. Pues es que cuestan. Sino que realmente. Es mi decisión. Si algo. El ciudadano no puede perderse más dignidad. Y cuando recibe. Esos tipos de incentivos. Pues pierde su dignidad. Pierde la dignidad. Y pierde. Pues un mejor desarrollo. Porque luego. Es el que se queja. Cada tres años. Mira. No me das esto. Bueno. Pues en toda la campaña. Te lo dieron. Pues no te quejes. No. Y no es un tema de reclamo. Es un tema de conciencia. Es un tema de que. Si quieres hacer las cosas. Hagámosla diferente. Decide de una manera correcta. Y es una sana. Cuando empieza una sana campaña. En tema económico. Vas a tener una sana administración. Pero si de entrada. Vienes desgastado. Castas. Campañas. Cuidado. 20. 25 millones. Dices. Oye. Pues ya sabes el resultado. Cuando entra. O sea. No dejamos. Y he escuchado. No me consta. He escuchado. Que pagan en las caminatas. Que pagan en esto. Que le pagan semanal. Y digo. Y digo. Y digo. Quien no ha cambiado. Es el ciudadano. También es responsabilidad. De los ciudadanos. Es que es responsabilidad de ellos. Así es. Y es doloroso. No sé. No sé si es triste. O enoja. Cuando sí llegas a una casa. Y te dicen. ¿Y qué va a dar? Candidato. ¿Qué va a dar? La despensa. Si no dan nada. No voto por ti. Exactamente. Le digo. Ahí está mi propuesta. Sí. Yo les atago con esto. Queremos esto. Y si se interesan. Sí. Es cuando haces el equipo. Y dices. Bueno. Sí se puede hacer las cosas diferentes. Sí puedes cambiar la opinión del ciudadano. Que no es. Lo que te dé. En ese momento de oportunidad. Sino que quieren tres años. De verdaderas oportunidades. Y no el momento de conformidad. Porque ese es un momento de conformidad. En que le des algo. O en que les. O como. Se ha hecho tradicionalmente. En los mismos. Es dar. Su momento de conformidad. Están conformes. Están alegres. Están contentos. Aunque tres años. Le vaya a martir. Están conformes en este momento. Y ya no puede ser así. Debe ser. Tres años de oportunidad. Y. Eso es lo que hemos contagiado. Y si. Mi peor escena de las cosas. No se nos favorezcan. Pues por lo menos. Ya. Ya. Ya metí la semilla. Ya la. Para crear conciencia. Entre los habitantes. Entre los habitantes. Y dices. Me mueve a mi casa. Bueno. Me desgaste. Con mi recurso propio. Que. Que haber gastado. Los millones. Y todavía así. No pudiste. Hacer conciencia con el ciudadano. Y pues. Te queda mayor la frustración. ¿No? Yo estoy muy consciente. De los escenarios. Que se viven en progreso. Si estamos. De una manera. Fuertes. En el sentir. Territorial. Porque muchos dirán. Oye. Mira. Las encuestas. Tito. El tema. Es lo que te iba a preguntar. ¿Has hecho encuestas? Sí. Hemos hecho encuestas. La encuesta. No te sirve para decir. Si vas a ganar o vas a perder. O eres el primero. Es un termómetro. Es un termómetro. Del sentir ciudadano. Es un termómetro. De decir. Mira. Hay una mala aceptación. De los perfiles. A lo mejor. Aquí. Pues el sentir. Es más. De la gente adulta. Que puedes hablar con la gente adulta. Que puedes proponer. Es a la gente adulta. Oye. Ese sector. Hay un sector. 35% de los jóvenes. Votantes. Que va a ser un tema importante. Para la elección. Entonces. Propones algo para los jóvenes. Oye. En ese sector. La gente es más empática. Hacia la mujer. Bueno. No tengo. Soy. Soy hombre. Y pues. Pues tengo que saber la manera. Cómo. Practicar. Es un termómetro nada más. Que tienes. De dónde estás parado. De lo que vas a hacer. Y como. Pero no te decide. Porque. Una encuesta. Si tú le preguntas. A alguien. Bueno. A mí me han encuestado. A ti te han encuestado. Y te dicen. ¿Por quién votarías? Es secreto. Es lo primero que contestas. No dices. ¿Con quién vas a votar? Así es. Así es. Oye. ¿Conoces al color amarillo? Ah. Sí. Lo conozco. Claro que sí. Ah. Bueno. Palomita. Pero no quiere decir. Que vas a votar por él. Claro. No quiere decir. Que por ahí vas. Sí tienes conocimiento. Y. Efectivamente. Pues es un tema. El descontento hoy es. De imparciales. El 65% existe realmente. De la gente. Que está indecisa. Está indecisa. ¿Por qué? Por muchos factores. Porque. Pues ya no les gusta la política. Ya no quieren saber nada. O están restaurados. O tienen un negativo. O tienen un mal sabor de boca. En todo este proceso. ¿No? Y. Eso es lo que te. Lo que te marca la encuesta. La encuesta no te da una realidad. Si vas a ganar. O vas a perder. O como vas. Solo es. Una realidad de cómo está. Cada sector. Cada zona. Cada sección. Y de ahí. Pues impulsarte. A salir. A caminar. Eso no te dice nada. No te dicen nada. Los likes. Hoy tengo. 5 mil likes. Eso no te dice nada. O sea. Lo dice cuando caminas. Te dicen cuando caminas. Lo que sientes. Te dicen cuando caminas. Que si están contigo. Y dices. No se ve reflejado en el like. No. Pues. En internet. Pues. O las redes sociales. Pues es el juego. ¿No? De la percepción. Del tema. Mediátrico. Es también. Es también. Otro tipo de termómetro. Que no lo es. Un todo. ¿No? A final de cuentas. Ajá. Es. Es este. Pues es. Es un grupo de personas. Y que dentro de ese grupo de personas. También. Pues ya se sabe. Que pues. Pueden existir. Los famosos perfiles falsos. Los bots. Sí. 400 personas, y son amigos conocidos que así, que dicen me doy el tiempo, ese me dio y son gente que conozco amigos que aprecian, me aprecian y es algo natural, es algo padre, porque dicen, están de acuerdo y en ese sentido, que opinas del tema, el escándalo de los bots que se dio a conocer la semana pasada, cual es tu opinión al respecto, mi opinión pues en algún momento iba a reventar de un lado pero si algo está cansado el ciudadano es de ver esa parte de los enfrentamientos, estamos demasiadamente lastimados como ciudadanía como para seguir generando más rencor, porque eso es lo que generas entre grupos y eso ya no se vale, no debe ser, porque es cuando rompes amistades rompes familias y ya no debería ser, la política no es para dividir ni familias, ni dividir amistades y eso es lo que genera, más lo que lo que puedan generar si quien demandó, no demandó si tienen la razón, si no tienen la razón más que eso generan un ambiente muy 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 feo en esas contiendas de de rencor porque es lo que pasa o sea, tú dime yo te digo dicen, gritan se vuelve un pleito se vuelve un pleito y de verdad a mí me pasó la semana pasada estaba yo caminando yo respeto a todos todos son mis mis conocidos mis amigos y yo los conozco y tengo respeto y me he mantenido con todo respeto con cada uno hacer sus preferencias a lo que hacen y me pasó que pasó una del pan la vez pasada y me mentó la madre o sea me lamento literalmente y no le contesto de entrada porque es mujer y la conoces con respeto pues la conozco pero dices oye, no puedes generar ese rencor si esto no es para no podemos llegar a eso generar un rencor de que todo te veo y te quiero y te pego y te golpeo o sea, si son estrategias pues son mal empleadas porque no debe ser esa parte no debe si no están demasiadamente lastimados por esa pandemia como para decir lastimándolo con rencor con enfrentamientos con discusiones con quebrar tengo amigos que están en todos los partidos y no lo dejan decir y hay amigos que se han tomado muy a pecho que están ahí y no me saludan o no o no pueden digo oye, no pasa nada mi amigo no va a depender nada de tu ideología o lo que estás defendiendo oye, como el partido de fútbol me pongo la camisa la defiendo me barro te lastimo tengo una falda y todo pero seguimos siendo amigos te sigo saludando hasta dentro del campo te da oye, discúlpame los saludas pero de esa manera ya no puedes seguir y es algo pues que yo tampoco no comparto no entro en detalle como tú dices que opinas opino que más que lo que estén haciendo porque son estrategias realmente de impacto son estrategias de temas mediáticos de que yo te mando yo te digo pero no, proceder o así va a proceder o ahí se va a quedar es nada más un tema mediático están aprovechando entonces el momento para difundirlo en los medios y todo y ganar un poquito de popularidad que tú dices oye, que les descubrieron sí, ok, perfecto que las instancias correspondientes pues hagan lo conducente listo es como que yo me aproveché y digo ah sí, mira y a mí también me dijo ya me han dicho qué bueno a ti no te han hecho guerras sucias en redes sociales la han hecho pero te repito sabes a lo que entras sabes a lo que te expones o sea, si no quieres que te digan nada te quedas en tu casa y listo pero uno sale y sabe a lo que se expone sabe a la guerra que viene si algo tengo que este decir pues pues es que mira aquí ando con esa forja manzanero pues ahí estoy no le he hecho daño a nadie como normalmente en el camino pues dejas amor este de gente lastimada pues alguna situación personal o así pero no es algo que que digas oye pues si hice y no puede serlo ¿no? yo creo que no pero esa es parte de de todo esto pero no conmigo en la persona no han no lo han hecho no me he enterado o por lo menos no lo he visto o no lo has resentido o no o sí me han dicho y qué hago mira te dices está bien no le des porque al final es subirte al ring a veces que te tiren algo es manera de que contesta yo te contesto y te sales ¿no? y también para eso tienes que tener control pues emocional y eso también es reflejado para que cuando seas alcalde pues digas oye estás preparado hasta para eso o sea como que te digan oye te van a hacer un plantón en el pueblo de palacio y reacciones no pues mete policías y saca al lado y lo sacas tú no vas a hacer eso no hay que tener el temple de solución hay que tener el carácter emocional bien puesto para decir mira se puede hacer de esta manera vamos a dialogar que te duele se duele eso ya lo debes saber o sea tú vas a atender a los ciudadanos a nivel de calle no vas a tener no vas a estar guardado en tu oficina mira yo también lo he comentado yo más que decir oye que esperes cuántos ciudadanos escucho vamos a tener un palacio de puertas abiertas un ayuntamiento eso se dice ya está trillada la frase ya está trillada la frase y no es que tengas un puertas abiertas lo que debes decir espero que no el señor venga porque si el señor no viene a golpearme la puerta es porque las cosas las estás haciendo bien no tienes porque si voy a atender vas a atender pues entonces quiere decir que estás haciendo las cosas mal porque vas a tener todos los días los reclamos o el cansancio de que no hay lo que generas o lo que deberías hacer entonces no es tener puertas abiertas para que el señor vaya a quejarse cada rato se va a tener puertas abiertas para que el señor oye gracias Jorge porque las cosas se están haciendo de manera correcta gracias porque mi hijo tiene una beca gracias porque en mi casa se atendió eso debes esperar del ciudadano no debes esperar abiertas para que me digan todo lo que pasa y a ver qué solucionamos no yo no lo veo desde el otro y es lo correcto y tener ciudadanía yo soy una persona que me ha gustado caminar libremente por donde sea soy una persona que come en el mercado y vacila yo a uno del mercado le decía oye la foto te vas a tomar conmigo y se empieza a reír hace 20 años que consumo contigo eres el dueño de mi colesterol casi casi tómate la foto conmigo y se vacila y no voy por la foto pero dices a mí me gusta y lo voy a seguir haciendo estando o no estando lo seguiré haciendo porque es algo que me gusta me gusta sentarme me gusta ir a jugar a los campos me gusta venir al parque igual haces tu caminata temprano en el malecón si corro todos los días bueno lo que da oportunidad porque depende de la hora que yo me duermo porque si me duermo nada más 3 horas 4 horas pues es ir en contra de mi cuerpo ir a correr todo el día temprano claro oye Pallo pues este ya casi estos 60 minutos que estamos recorriendo progreso algo más que quieras comentarle a la gente al auditorio que te va a ver en el programa mira Oscar que le puedo decir que hagan demasiada conciencia el día de emitir su voto el voto es libre y secreto esa es la parte de la democracia que lo pongas de una manera consciente porque al final es lo que le vamos a heredar a nuestros hijos son los nuevos lineamientos para lo que queremos para progreso si de algo ya sabemos si de algo ya nos quejamos pues hagámoslo de una manera diferente hagámoslo de una manera responsable yo lo digo tiene que ser de una manera responsable el día de la votación porque uno puede hacer puede pasar muchas cosas en todo el proceso de la campaña pero es un solo día que tomas la decisión de si sigues en lo mismo o haces la diferencia y eso lo invito al ciudadano que haga la diferencia en el momento de las elecciones y que tomen la mejor decisión de verdad hoy progreso está muy lastimado no solamente progreso a nivel creo que mundial pero también va a ser un reflejo de hacer una manera propia y responsable lo que queremos para las nuevas generaciones yo me topo los niños en la calle y se digo ellos no pueden votar pero nosotros sí podemos decidir el futuro de esos niños y eso es invitarlos a todos los ciudadanos entonces la invitación de Jorge Payo Manzanero es votar por Movimiento Ciudadano este 6 de junio así va a salir tu nombre en la boleta Payo Manzanero Payo Jorge Manzanero Movimiento Ciudadano muy bien Payo pues amigos y lectores de ProgresoHoy.com pues esta fue la plática con Jorge Payo Manzanero candidato del Movimiento Ciudadano del Movimiento Naranja a la Alcaldía de Progreso Payo agradecemos que hayas estado aquí con nosotros y ya en unos días más veremos la entrevista gracias